El año pasado, el equipo de presidencia de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Manuel Alí, Monseñor Omar Sánchez, el arzobispo de Popayán y yo, estuvimos en nombre de todos los obispos de Colombia y de toda la Iglesia que peregrina en Colombia, los laicos, la vida consagrada, encontrándonos con el Santo Padre, el Papa Francisco. Dentro de los diálogos que tuvimos personales con el Santo Padre, el sucesor de Pedro, le manifestamos que desde el año 2012, cuando estuvimos la última vez con el Papa Benedicto XVI, no habíamos tenido visita límina y él se admiró y de una vez puso a caminar lo que hoy se está logrando y es la alegría de que en Cuaresma y en Pascua, dos grupos de obispos de Colombia, para que vayamos la totalidad, tendremos la ocasión de rendirle informe al Santo Padre y de recibir de él la animación para nosotros en nuestra misión apostólica y para toda la Iglesia colombiana que está tan en el corazón del sucesor de Pedro, el Papa Francisco. Para mí esta será la tercera visita límina. La primera me correspondió con San Juan Pablo II en el 2004, la segunda en el 2012 con el Papa Benedicto XVI y esta será la primera con el Papa Francisco. Son diez años largos desde cuando tuvimos la última visita a los obispos de Colombia y estos espacios son momentos espirituales muy grandes, primero porque es la visita a los lugares santos de los apóstoles, Pedro y Pablo, donde nosotros reafirmamos nuestra fe, confesamos la fe apostólica y reforzamos nuestra comunión con el Papa, con Pedro y bajo Pedro realizamos nuestro ministerio. Voy con el primer grupo para la visita al límina, con la gracia de Dios y pues espero tener este encuentro con el Santo Padre, visitar los lugares que se acostumbran en esta visita al límina, expresarle al Santo Padre nuestra realidad pastoral, nuestra realidad del país, las situaciones como que sentimos más en el corazón, pedirle su oración, pedirle su bendición y expresarle el amor, el cariño, el fervor de todo el pueblo colombiano. Sabemos de la importancia que tiene el Santo Padre en la vida de la iglesia, sabemos que sus mensajes siempre son palabras que nos animan, que nos iluminan, que nos llenan de esperanza, son palabras proféticas y nuestro pueblo católico las acoge con gran alegría, las espera. Decirle que nos siga acompañando con su oración, que hemos tenido muy presentes sus palabras que fueron muy sentidas y me atrevería a decir que fue un momento muy importante dentro de la visita del Santo Padre a Colombia, ese momento de oración, de reconciliación, que quedó muy grabado en nuestros corazones, esa oración al Cristo de Bojayá. Pienso que fue un acto que nos llegó a todos y nos conmovió. La visita al Límina, que consiste en la visita oficial al Santo Padre y la visita oficial a todas las congregaciones que conforman la Santa Sede. Previamente hemos enviado un informe de las diócesis, seguramente cada congregación retoma elementos de esas evaluaciones y nos presentarán algunos temas de reflexión. Tendremos la oportunidad de preguntar en cada una de las secciones las cosas de interés particular para las diócesis o para el país. La visita al Límina y la visita al Límina y la visita al Límina. ¡Gracias! Gracias.